Por lo que nos has hecho disfrutar, no solo a los que estamos en el estadio, sino a toda la gente de España. No sé, ¿qué sientes? Yo siento un orgullo. Pues, ¿qué estás dentro de mí para sentir lo que siento yo ahora mismo? Es mucho trabajo, es mucho sacrificio. Llevo dos meses fuera de mi casa y la verdad es que extraño a mi familia. Y, sinceramente, es que es duro, es duro. La gente no ve esto, es que no lo ve. Pero merece la pena, ¿no? Pero bueno, había muchísima gente que no creía en nosotros. O sea, ven tres españoles y nadie. O sea, nuestra familia sí que cree que a nosotros nos motiva. Pero sin embargo, había gente diciendo, apuesto que ninguno de estos tres no va a traer una amigadita. Me gustaría decir a esa gente, mira, el peor del mundo, tío. Pero no hace falta nada poner algo malo, solo animarnos y disfrutar. O sea, que nosotros no hacemos daño a nadie. Venimos a por nuestros hijos y a hacer sentir orgullos a nuestros queridos, a nuestros pueblos, a nuestros ciudadanos. Y así he hecho hoy. He hecho disfrutar a mi pueblo y, sobre todo, he hecho disfrutar a mi familia. Antes de venir aquí, he llamado a mi padre. Me ha dicho, hijo, disfrútalo. Yo creo que vas a ganar una medalla. Y yo ahí estoy nervioso. Y dije, es imposible. Hay gente que es mejor que yo. Es muy difícil. Pero ya cuando me he puesto a la salida, he empezado a darle la vuelta a la cabeza. He empezado a pensar en ellos. Y de verdad.